Este es el paso superior vehicular que se construye en la avenida Xonacatepec y avenida Las Torres. La obra lleva un avance del 75%. Ya se colocaron las ballenas en los dos extremos del puente, montaron los cabezales para armar la zona con varillas y realizaron colados. También instalaron muros con barandales en la parte superior. Esta vialidad tendrá un concreto MR, un material que de acuerdo con los responsables de la construcción, tendrá mayor durabilidad y resistencia para soportar el flujo vehicular. Esta vialidad incluye jardineras y rampas para discapacitados. El paso superior vehicular tiene la finalidad de agilizar a 1.5 millones de personas que transitan a diario por esta zona. Esto es traducido a 20 mil vehículos. Este puente servirá de acceso a los parques industriales Puebla 2000 y Chachapa. También comunicará con colonias como Bosques de San Sebastián, Rivera Naya, Amalucan, Los Capulines, Del Valle y Bosques del Pilar. Héctor Gamboa, Imagen Noticias Puebla.